Tenemos que decirlo, nuestro hogar ya no es lo que era. Nos robaron la paz y la tranquilidad. Pero podemos salir adelante y poner en pie nuestro hogar, como siempre lo hemos hecho. El primer paso es elegir bien. Por eso este 2 de junio tenemos que salir a votar. Sal a votar por tu familia. Vota por Movimiento Ciudadano. Vota. Volvamos a ser familia. Este 2 de junio, vota naranja. Vota Movimiento Ciudadano. ¡Gracias!